Está de regreso la banda que robó la casa de la moneda española. Estimados cineadictos y cineadictas, mi nombre es Marcos Espinosa y en esta ocasión les daré mi opinión sin spoilers de la tercera temporada de la serie La Casa de Papel. ¡Comencemos! Bienvenidas y bienvenidos a todos a su canal Marco de Cine, su canal en donde les contamos qué tal están las películas y ahora series del momento. Sin más que decirles, iniciamos nuestra crítica. Acá veremos nuevamente que el profesor reunirá a la banda para un objetivo en especial. Tendrán que rescatar a uno de su grupo que ha sido atrapado. He podido ver en una función especial los tres primeros capítulos de esta gran serie de Netflix. Así es que les comentaré lo que me pareció. Y sin ninguna duda yo les confieso que no tenía tantas expectativas ya que después del cierre de la temporada anterior creí que todo había terminado y no sabía cómo ellos iban a generar un nuevo comienzo y todo ello. Sin embargo les digo que el comienzo es realmente increíble. Hay mucha tensión, te atrapa fácilmente y la justificación que tiene la banda para unirse es totalmente creíble. Algo que se nota y es muy positivo es el cambio visual. En esta ocasión ya no nos traen solamente una locación sino más bien se nos muestran varias locaciones, varios paisajes y se nota obviamente el gran cambio de presupuesto gracias al aporte de Netflix. En estos primeros capítulos uno de los personajes que más me gustó es Nairobi. Sencillamente se ha convertido en mi personaje favorito de esa banda porque ella transmite mucha pero mucha tensión y se nota que viene con muchas más ganas y mucha más fuerza de establecer el matriarcado. Ella le pone algo especial en su forma de ser. Así es que más allá del guión que está muy bueno se lo debemos también a esa actriz que hace un personaje increíble. El ritmo y la narración son muy fluidos en esta nueva temporada y eso gusta porque tenemos los clásicos momentos de acción y algo que aportan que me gustó mucho también son los clásicos flashbacks que acá tenemos otras líneas temporales tenemos exactamente algo de tres líneas temporales así es que estos no confunden más bien aportan muchos detalles a la trama y eso ayuda y puedes entender algunas cositas que por ahí pensabas que estaban sueltas pero no. Y si hablamos de humor el humor está siempre un humor medio a veces hasta negro me re agradó y tenemos como siempre a Denver a cargo de este. Hay muchos personajes nuevos sin embargo ahora les hablaré de los dos que más me gustaron. El primero es el actor argentino Rodrigo de la Serna sencillamente me gustó su aparición es justificada y algo que me agradó es como que ese no sé esa forma de ser irreverente era muy parecido a Berlín es como que si él fuera el nuevo Berlín de esta banda. Por otro lado tenemos la incorporación de la actriz Ninry y sencillamente esta hace una teniente muy agarrida inclusive mucho más que la anterior así que ella pone un poco de no sé acción, mucha tensión y eso me gustó y es muy bien ensamblada en cuanto a la historia no la pusieron por poner así que eso gusta mucho más. Hay muchos guiños a las dos temporadas anteriores y eso me gustó porque te tocan como el corazoncito el lado nostálgico y otra parte que se ve obviamente por la incorporación de Netflix es que los capítulos ya no son tan largos como de 70 minutos al ser más cortos la acción es mucho más fluida y se evitan esos diálogos un poco aburridos así que acá hay más acción. A estas alturas todos hemos visto ya el trailer de esta temporada y decirte que Berlín está de regreso ya no es ningún spoiler sin embargo este personaje está ingresado de una manera muy buena para la historia así es que ayuda por ahí lo que no me gustó en estos capítulos es que cuando estaban toda la banda unida no sé como que si les pasaba la mano un poquito con algunas actuaciones y me parecían muy exageradas. En conclusión te puedo decir que La Casa de Papel tercera temporada tiene un buen inicio y seguramente te va a enganchar de todos modos hay que esperar los otros capítulos que se estrenan el día viernes 19 de julio en Netflix. Y la pregunta de este video es si te pudieras unir a esta banda ¿Qué nombre de ciudad utilizarías como pseudónimo? Déjame tu respuesta en los comentarios que los leo absolutamente a todos. Y para estar siempre juntos te invito a seguirme en todas mis redes sociales así nos conocemos un poquito más los links lo tienes en la descripción. Y acá siempre vas a encontrar todo lo que es relacionado al cine y este especial sobre esta serie tan icónica recuerda que solamente te falta que te suscribas porque solamente faltas tú. Si te gustó el video dale un gran like y también compártelo con todos tus amigos y por supuesto activa la campanita de notificaciones de YouTube así te enteras cada vez que subo un video. Go away!